Referente al convenio que se acaba de firmar, me parece una excelente idea, ya que nosotros como futuros médicos, lo primero que deseamos es hacer un posgrado. Y qué mejor idea que hacerlo en nuestro país. Con este convenio podemos quedarnos en nuestro país, poder servir a las demás personas con médicos especialistas que nos beneficia, nos puede hasta ganar más experiencia y lo importante es que beneficie a todos los ecuatorianos, que tengan más médicos, estar al 100% en su capacidad. ¡Gracias!